Vamos a continuar con este tema porque atención a lo que dice esta noticia. Dice Casus Pegasus, defensa, formateó el móvil de la ministra Robles y dificultó la investigación del CNI. Dice el auto por el cual el juez da carpetazo a la investigación determina que se perdió información de la infección con Pegasus al restaurarse el móvil de la ministra de Defensa dos meses después de la primera infección. Margarita Robles formateó su teléfono móvil poco después de su primera infección con Pegasus. La presencia de la infección, no obstante, persistió en el tiempo, quedando el terminal expuesto a filtraciones durante al menos cuatro meses. El reseteo del terminal ha sido uno de los obstáculos que ha encontrado el Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, para determinar el alcance de la información sustraída y analizar la forma de actuar de los agresores, según se desprende del auto de la Audiencia Nacional que dicta el archivo del caso. Amigos, esto es de risa. O sea, que la ministra de Defensa borre pruebas sobre un supuesto espionaje de Marruecos para que, lógicamente, no se sepa nada, es ya el colmo de los colmos. Señor David Felipe, esto ya es para hacer una película de esta de Tom Cruise. Yo creo que incluso un TVO de Ibañe, de Mortadelo y Filemón, en La Tía, ¿te acuerdas? Que estaban Ofelia, el súper, y tenían el zapatófono secreto y todo eso, porque realmente a estas alturas nos tenemos que remontar a 2021, a mayo y octubre, dos sustracciones masivas de información de un duplicado de tarjeta que ha sido una brutalidad del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa, y que todavía en La Tía de Mortadelo y Filemón no sepan que, bueno, que se han cargado, primero la posible información que había dentro, el rastreo del Pegasus, el cachivache sustractor del material. Y lo más grave, bueno, pues sí, tendría al presidente del gobierno información confidencial, nosotros en las manos del presidente del gobierno, pues sabemos que, hombre, irresponsabilidades de un presidente del gobierno, pues esperemos que no las cometa. Pero, ¿dónde ha ido a parar esa información? ¿Qué red de espionaje ha tenido esa información en los momentos críticos? ¿Y qué decía? ¿Y qué decía? Esa es la clave, porque cuando la ministra directamente la borra para que el CNI no tenga acceso, ¿qué decía esa información que comprometía a la ministra, a Sánchez y a todo el gobierno? ¿Sabes lo que creo? Que es una negligencia. O sea, que ha llegado, ha estado así con el móvil y lo ha borrado. O sea, realmente, vamos a ver, y segundo, ¿el CNI no hace copias de seguridad que las hace hasta un niño pequeño con su teléfono móvil cuando dan las dos de la mañana que se te duplican todos los mensajes, que aparece una copia de seguridad que se hace automáticamente, de verdad? O sea, es surrealista, pero sobre todo cuando sabemos, y la información que tenemos, gracias a Dios, los periodistas investigan, que Rabat ha presionado permanentemente a este gobierno cuando no estaba de acuerdo con sus decisiones de política internacional. Entonces, ¿qué hacía Rabat? Evidentemente, es muy gracioso porque las noticias que salían, y coincide con la sustracción de información, bajaba las defensas de la gendarmería marroquí, decían, bueno, están muy agotados porque han estado haciendo el ramadán. Y llegaba la ola contra Ceuta y Melilla, contra la valla, era automático. O sea, tardaban entre 24 y 48 horas cuando se toman las decisiones, ¿verdad?, con respecto al Sáhara Occidental, el cambio, insisto, que esta noticia está muy relacionada con la anterior, el cambio de política exterior, que coincide además, si es que coincide, coincide todo. Primero, los tuits del vicepresidente segundo, cuando Pablo Iglesias, vicepresidente segundo, quiso públicamente, sin encomendarse a Dios ni al diablo, y tú te acuerdas que lo dimos aquí también, quiso la autodeterminación saharaui, quiso el referéndum públicamente, y aquí el rey de Marruecos, Mohamed VI, se agarró un cabreo de tres pares de narices, le dio el botón y dijo, oye, ya podéis ir a tomar unos refrescos, que pasen todos, que pasen todos. Y eso es lo que pasó. Pero que es que tuvo que intervenir el ejército, que el ejército tuvo que intervenir de la que se avecinaba. Pues estos son los errores estratégicos de la política exterior, aplíquese a muchas más cosas. Insisto, Mortadeli y Filemón, esto es así. Y es muy grave porque la vida de todos los españoles está en juego. Que no sabemos qué pájaro o qué pájaros tienen la información de los móviles de la ministra de Defensa con los planes de defensa y del presidente del gobierno. Es que es muy grave.